Este día estamos agradecidos a un papá por darnos la oportunidad una vez más de poder entrar a lo íntimo de sus hogares y hoy traemos una intención en nuestro corazón y es poder exponernos a la hermosura de lo que Él es. Yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a conectar con un Dios que está en cuatro paredes, que solamente conocimos dentro de una iglesia, pero es hermoso cuando entendemos que la palabra dice que la tierra está esperando algo y la tierra está esperando la manifestación de los hijos genuinos y esos hijos no está hablando de hacer cosas, como poder decir eventos, aunque sí tiene mucho que ver, pero hay algo, hay una conexión entre la creación y el hombre, Dios puso algo en eso y cuando nosotros conectamos con la hermosura de la creación podemos conocer la hermosura del creador o tener una idea. Si así es la creación, imagínense cómo es el creador. Así que en este momento yo quisiera pedirte que te despojes de todo, de todo, todo, todo aquello que quiere venir a poner un velo delante de ti y que te impide llegar hasta donde la gloria de Dios está. En este momento corremos el telón y entramos a una nueva dimensión en donde podemos ver a cara descubierta aquel que nos amó primero, en donde podemos ver cara a cara al Padre, podemos correr a sus brazos, podemos sentarnos en su habitación, podemos entrar a lo más íntimo, podemos entrar a ese lugar en donde encontramos la vida. Nosotros no solamente nos quedamos en el atrio, no, no, nosotros pasamos al santo, pero no nos conformamos, queremos ir a lo más íntimo, queremos ir a lo más profundo, a ese lugar en donde no hay luz humana, sino todo lo que surge en ese lugar es porque Él lo enciende, es porque es su gloria, es donde el reflejo de su gloria. Gracias papá, podemos verte, podemos contemplar tu hermosura, podemos contemplar tu hermosura y hoy ya vemos acá una generación que estamos Señor atrapados en tu belleza, no podemos salir de ella, no podemos dejar de verte, haber puesto nuestros ojos en ti fue lo mejor que pudimos haber hecho, ahí encontramos todo, en ti encontramos todo, bienvenido a casa, bienvenido a casa papá, bienvenido a casa. Una cosa quiero, y eso buscaré, solo habitar aquí por siempre, quiero estar unido, postrado a tus pies, y solo habitar aquí por siempre. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso, padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Díselo, una cosa quiero, y eso buscaré, solo habitar aquí por siempre, quiero estar unido, postrado a tus pies, solo habitar aquí por siempre, solo habitar aquí por siempre. Y esta generación lo dice, padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso, padre amado, padre amado, fiel amigo, hermoso, 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 hiré mi pared, fiel amigo, hermoso, 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 Padre amado, vida mía, hermoso, amado, hermoso, Padre amado, vida mía, hermoso, amado, hermoso, Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso, amado, no hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. Alguien puede levantar su voz. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. No hay palabras para expresar nuestro amor por ti. Oh, Padre amado, fiel amigo, hermoso. Hermoso, Padre amado, fiel amigo, hermoso. Hermoso, hermoso. Puedes decirlo, Padre amado, fiel amigo, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Por eso esta generación enamorada lo dice. Enamorada estoy hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Enamorada estoy hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Te podemos ver, mis ojos fijos en ti. Te podemos ver, mis ojos fijos en ti. Hermoso, hermoso. Te podemos ver, enamorada estoy. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Te podemos ver, Padre amado, mis ojos fijos en ti. Hermoso, hermoso. Enamorada estoy hermoso. Vamos, díselo. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Cuando te puedo ver, mis ojos fijos en ti. Autor y consumador de la fe. Tú que escribiste mi historia de amor. Estamos pronto a vernos cara a cara. Boca a boca. Cara a cara. Boca a boca. Amor. Cuando te pido. Y esto dice. Todo lo cambias. Tú me cautivas. Nunca seré mal. Cuando te pido a ti. Todo lo cambias. Tú me cautivas. Nunca seré mal. Cuando te pido. Cuando te pido. Y esto dice lo. Cuando te pido. Todo lo cambias. Tú me cautivas. Nunca seré mal. Cuando te pido. Todo lo cambias. Todo lo cambias. Tú me cautivas. Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Quedé atrapada en ti Quedamos atrapados en ti No nos dejes salir de tu lugar No nos dejes salir de tu corazón Amar Te amamos más que nuestra vida Te amamos más que nuestra vida Te podemos ver Te podemos ver Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas El resultado es que jamás Volveremos a ser los mismos Porque estamos atrapados en tu belleza Estamos atrapados en tu hermosura Te percibimos en todo Eres nuestro lugar favorito Eres nuestra persona favorita Hay tanta gloria Hay tanta gloria Hay tanta gloria Papá está aquí Papá está aquí Y su omnipresencia Él es un novioso omnisapiente Todo lo sabe Todo lo puede Somos transformados a la imagen del hijo perfecto Somos cautivados Quedamos atrapados Danos tus palabras Palabras de vida Palabras de vida Palabras de vida Tus palabras Tus palabras Me hacen bien papá, me hacen bien Tus palabras lo curan todo, tus palabras lo sanan todo Tus palabras, tus palabras me atraen con lazos de amor Papi, papi, papi mi corazón responde Mi corazón responde, mi corazón responde Mi corazón reacciona, mi corazón reacciona ante tu llegada a casa Mi corazón responde a tu voz Hay gloria de Dios aquí Este es el tiempo de poner nuestros ojos en Él Este es el tiempo de poner nuestra mirada en Él Si estás pasando el momento de decir No sé qué hacer, no sé qué hacer Recuerda lo que un hombre de Dios en la palabra llamado José Padre hizo Él dijo no sabemos qué hacer Pero tomó la mejor decisión Y la decisión que tomó fue No sabemos qué hacer Más a ti volvemos nuestros ojos Volvemos a verte a cara descubierta Nos colocamos en nuestro lugar de origen Y desde ese lugar adoramos Desde ese lugar adoramos ¡Gracias! 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 Cuando te invito a ti Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Eso Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Está cambiando el ambiente de tu casa Reconocer esto Declarar esto Hace que todo ambiente No importa el ambiente negativo Todo lo que sea Nada Nada se resiste A la llegada de su persona Nada se contiene La palabra dice que ni el cielo Ni el firmamento Pueden sostener su grandeza Imagínate Esa gloriosa majestad Cuando te invito a estar Llegando a tu casa Llegando a tu iglesia Llegando a tu familia Cuando te invito a tu familia Nunca seré igual Nunca seré igual Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando te invito a ti Todo lo cambias Tú me cautivas Nunca seré igual Cuando te invito a ti La gloria de Dios aquí Tanta presencia de Dios Te amamos 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 Te amamos, te amamos, oh Padre Papi, 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 papi aquí estoy Papi, aquí estoy Toma mi mano, toma nuestra mano Corremos a nuestro jardín de amor, papá Es el lugar donde me cuentas Me cuento la razón de mi existencia Es el lugar donde escucho tu corazón Es el lugar donde me siento en tu bolivia A escuchar tu propósito eterno Es el lugar donde tú y yo reímos constantemente Es el lugar donde reímos y no paramos de reír Donde tú me cuentas tus sueños Y yo te transmito los sueños Y hacemos uno solo Es el lugar, es el lugar Donde que el amor se atrapaló Papi, papi 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 Hermoso, hermoso, cuando te miro a ti, mis ojos fijos en ti, hermoso, 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 hermoso. Se escucha el canto de los hijos, se escucha la voz de esta generación, se escucha la voz de los hijos que vivimos constantemente desesperados por ti, que no podemos salir, que no podemos salir de este lugar, que podríamos pasar cantando todo el tiempo y no nos cansamos. Esta es nuestra vida y esta es nuestra naturaleza, estos somos, a esto vinimos, a esto pertenecemos. ¡Gracias! 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 Para obtener tu vida, para obtener tu vida, obtenemos, obtenemos el amor, el gozo, la paz que proviene de ti. Es tiempo de crecer, es tiempo de crecer, para que vengan los espíritus de Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jesús, Yahweh, Dios. Si puedes levantar tus manos ahí donde estás Estamos terminando este tiempo Pero ahí donde estás disfruta la hermosura Disfruta su hermosura A partir de hoy nunca más volverás a ver la creación como la mirabas antes Vas a empezar a verlo con los ojos del creador Cada vez que te pades enfrente de un espejo No volverás a verte como te decía el diablo Porque él solamente te habla mentiras Vas a empezar a verte desde los ojos de aquel que te amó De aquel que te formó De aquel que te dio vida Aquel que puso su hermosura en ti Si abre Si corre el telón Para que esta generación ingrese Ingrese A lo más íntimo y a lo más segreto Si papá Si papi Cuando te miro a ti Cuando te miro a ti Cuando te miro a ti Todo cambia Nunca más podemos hacer lo mismo Hoy ponemos nuestros ojos en ti Y lo decimos Ahí donde estás Cuando te miro a ti Díselo todo Todo lo cambia Tú me cautivas Nunca sigas Cuando te miro a ti Díselo Todo lo cambia Tú me cautivas Nunca sigas Cuando te miro a ti Todo lo cambia Todo lo cambia Tú me cautivas Nunca sigas Cuando te miro a ti Una vez más Díselo Todo lo cambia Tú me cautivas Tú me cautivas Mientras que los instrumentos Seguimos adorando Levanta Ahí donde estás tus manos Y recibe el abrazo De tu papá Recibe el abrazo De tu papá Recibe el abrazo De aquel que te ha amado Por sobre todas las cosas De aquel que te miro a ti Díselo todo De aquel que te miro a ti Tú me cautivas De tu papá Nunca sigas Cuando te miro a ti Como te miro a ti Como te miro a ti Cuando te miro a ti Aleluya Amamos tu persona Amamos tu persona Por eso levantamos nuestras manos Y terminamos diciéndole a nuestro papá Padre amado Fiel amigo Hermoso Hermoso Padre amado Fiel amigo Hermoso Hermoso Padre amado Padre amado Fiel amigo Hermoso Hermoso Si puedes acompañarnos diciéndole Padre amado Fiel amigo Fiel amigo Hermoso Hermoso Una vez más Padre Padre amado Fiel amigo Hermoso 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 El aliento El aliento que da vida Que resucita todo aquello que estaba muriendo Tus sueños, tus proyectos Tu empresa, tu familia Todo lo que pensabas que iba a morir Ahora recién Ahora recibe la vida Ahora recibe la vida La vida Porque aún en este tiempo de crisis Es cuando más mirarás Es cuando más mirarás la bondad Más mirarás la bondad De papá Aleluya Gracias Gracias Terminamos Diciéndole Padre amado Fiel amigo Hermoso 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 Última vez Padre amado Fiel amigo Hermoso 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 No hay palabras Para expresar Nuestro amor por ti No hay palabras Para expresar Nuestro amor por ti Papá No hay palabras Para expresar Nuestro amor por ti No hay palabras Para expresar Nuestro amor por ti No hay palabras Nuestro amor por ti No hay palabras No hay palabras Nuestro amor por ti No hay palabras No hay palabras Gracias por ver el video